Hola amigos, bienvenidos a VX Power Slim Plate Galaxy. Yo soy Alina Robert y estoy aquí para juntos, usted y yo, experimentar el mundo maravilloso de las plataformas vibratorias más originales, moderna y cómoda que hay en el mercado en este momento, así se lo digo. Desde que yo la tengo, estoy súper satisfecha con los resultados. Es manual, no pesa, la puedo deslizar por donde yo quiera y además puedo hacer los ejercicios en muy corto tiempo, tan solo con 10 minutos al día y los músculos se me mantienen tonificados. A veces yo no tengo tiempo y con 10 minutos realmente sí yo puedo ver los resultados. Pero para hablarnos mucho más y más detalladamente de VX Power Slim Plate Galaxy, tengo a Eduarda García, ¿cómo estás? Gracias Alina, gracias por estar aquí con nosotros y pertenecer a la familia de VX Power. Un placer, tú eres el presidente de la compañía. Yo quiero que tú me cuentes, por favor, cuál es el concepto de VX Power. Mira, el concepto de VX Power es un concepto novedoso, maravilloso podemos decir y versátil. ¿Por qué? Porque es una plataforma vibratoria que nos permite hacer ejercicios en casa o en tu oficina en solamente 10 minutos al día. Y cuando decimos la oficina podemos decir en casa, si te vas de vacaciones. Por supuesto porque te la puedes llevar, es muy versátil. Pero es un concepto de que transmite contracciones reflejas a través de esa vibración y produce contracciones involuntarias en los músculos. Contraciones reflejas involuntarias y lo único que tienes que hacer es cambiar de posición. Y las plataformas sirven también no solo para bajar de peso sino también para tonificar los músculos, ¿verdad? Tonifican, bajan de peso, hacen masa muscular, muchísimos objetivos en una sola máquina. La máquina va desde la terapia física hasta el entrenamiento deportivo pasando por la estética. Tiene varios programas, te permite perder peso a la vez que vas ganando masa muscular. Hasta para rehabilitación, ¿verdad? Para rehabilitación, para las celulites, las mujeres que quieran perder celulitis. Ahora mismo las chicas siempre están con ese tema de la celulitis. Y la mujer siempre quiere tonificar cuando pierde peso y la máquina te permite todo eso. ¿Y con qué frecuencia nosotros debemos usar esta máquina? Nosotros recomendamos siempre dos, tres veces al día. Pero con una sola vez que la hagas, 10 minutos en la máquina, Lina, que equivalen a una hora de ejercicio. Yo con 10 minutos en la máquina la estoy probando y de verdad que a veces que ando corriendo, que no tengo tiempo, digo, señores, esto de verdad que yo siento que me compacta todos los músculos. Estoy convenciendo a todo el mundo en mi casa para que la use porque es muy buena y uno se siente muy bien después que se ejercitó así de rápido. ¿Cómo las personas en la casa pueden adquirir el VX Power? Muy fácil. Llamando al número que aparece en pantalla ahora mismo, no tenemos cargos de envío, no hay chequeo de crédito. Ahora mismo tenemos planes especiales para aquellas personas que no puedan pagar mucho mensualmente. Tenemos planes especiales. Y realmente la oportunidad es ahora. Usted puede llamar al número que aparece en pantalla y regalarse VX Power sin crédito. Pues ya usted lo sabe, tiene que llamar al número que está en pantalla, no chequean crédito, le llevan la máquina directamente hasta su casa, tiene cómodas cuotas mensuales y para seguir ahondando muchísimo más en este tema del VX Power, tengo por aquí a Mayra, que le quiero preguntar, porque es un ejemplo vivo, un testimonio real de que VX Power funciona. Mayra, ¿hace cuánto tiempo tú estás usando el VX Power? Hace dos años. ¿Dos años? Sí. O sea, tú eres de la familia, de las bebés de la familia. Sí. Tienes 59. 59 años. Y te sientes con una vitalidad y una fuerza increíble. Muy bien. Me siento como de 40. Eso está excelente. Aquí ya nos quitamos 19 años. En cualquier momento yo tengo 13 con el VX Power. Me encanta porque de verdad uno se siente que está ejercitándose y está muy motivado cuando está encima del VX Power, ¿verdad? Muy bien. Anteriormente a sus dos años y después de los dos años, ¿cuál ha sido el cambio que usted ha visto en su cuerpo? No, lo máximo. Lo máximo porque yo la compré por dolor en las piernas. Calambre porque yo padezco de la circulación y era un dolor horrible que no podía ni caminar. Qué bien. ¿Ha bajado de peso? Y bien comercial, 17 libros bajados. 17 libras. O sea, la máquina, pero se ha graduado su alimentación o se mantiene usted siempre comiendo lo mismo. Yo siempre he comido lo mismo, poquito y sano. Quiere decir que la máquina haciendo sus ejercicios, ¿cuánto tiempo al día usted la hace? Bueno, yo la hago una vez al día siempre. ¿Y en qué parte de la casa usted tiene guardada su máquina? En el cuarto. ¿En el cuarto? Sí. ¿Y su esposo no le dice quítame esto del medio? No, no, no. La tiene debajo de la cama ahí, ¿verdad? Me siento muy bien. Gracias. Entonces usted tiene la máquina ahí en su casa muy cómoda y la usa en cualquier momento. ¿Muchísimas otras personas de su casa la usan también? No, nada más somos el hijo. Su esposo y usted. La máquina soporta hasta 300 libras 100 veces al día. Es una máquina que incluso está preparada para gimnasio. Así que la puede utilizar toda la familia. Se puede organizar hasta una fiesta y todos usarla en casa. No, y sobre todo con esta modalidad del ejercicio con danza, ¿verdad? Exacto, con el VX Power Dance que ahora estamos incluyendo en el disco que le llega al curso cumpliendo entrenamiento, le incluye VX Power Dance que puede bailar al ritmo de la música con el Bluetooth y bailar con la máquina. Pero no solamente eso, sino también viene con un CD, ¿verdad? Un video que le va a explicar todas las posibilidades de ejercicio. Viene con el video completo de entrenamiento, viene con el manual de entrenamiento. Tenemos servicios también de call center que le ayudan con la parte de entrenamiento incluso. Está incluido. Excelente. Como pueden ver, señores, llamando al número que está en pantalla, usted va a recibir la máquina más innovadora del mercado del ejercicio en estos momentos. Una plataforma VX Power Galaxy en la puerta de su casa, sin chequeo de crédito, en cómodas cuotas mensuales. Es una cosa maravillosa que incluye además las ligas para fortalecer la parte superior del cuerpo con control remoto, con Bluetooth, bocinas incorporadas. Y si esto le parece poco, también incluye un curso de danza. No pierda tiempo. Llame ya, ¿verdad, Mayra? La tienen que llamar ya en estos momentos. No pierda tiempo, así es. Esta es la máquina más moderna, más avanzada de ponerse en forma, en la comodidad de su hogar. Llame ya al número que está en pantalla. Y después de la pausa vamos a tener al Dr. Misael, que le voy a hacer un sinfín de preguntas médicas para lo que también nos ayuda esta plataforma VX Power Galaxy Slim Flates. No se muevan. Ya llega la oportunidad de lucir tu cuerpo en mejor forma con VX Power, la plataforma vibratoria que está revolucionando el mundo del ejercicio. Presentando el exitoso modelo Slim Plate, totalmente digital con conexión Bluetooth para que escuches tu música favorita mientras ejercitas todo tu cuerpo. VX Power es ideal para bajar de peso, eliminar grasa y combatir la flacidez y la celulitis. Con tan solo 10 minutos al día, VX Power Slim Plate produce contracciones reflejas en los músculos de manera más rápida que cualquier otro ejercicio. No importa la edad que tengas ni tu condición física. Con VX Power Slim Plate mejoras tu salud y tu calidad de vida. VX Power Slim Plate es fácil de usar, solo tienes que adoptar posiciones y la máquina hace todo el trabajo por ti. Es liviana, portable y apenas ocupa espacio. Sin esfuerzo y con tan solo 10 minutos al día, consigue lucir una hermosa silueta. Yo ya estoy usando la mía. Y te invito a que tengas la tuya. Llama al número que aparece en pantalla y ordena tu plataforma vibratoria. VX Power Slim Plate. Ordene ya, llamando al número que aparece en pantalla. VX Power Slim Plate, con un precio de introducción que puede pagar en pagos flexibles. Pero llame ya, que las cantidades son limitadas. ¿Cómo están? Ya regresamos. La plataforma vibratoria VX Power Slim Plate Galaxy es ideal para las personas que tienen poco tiempo para ejercitarse o que su capacidad está limitada por la edad, alguna enfermedad o algún accidente. Y todo esto es nuestro querido Dr. Misael, la persona que nos va a aclarar esta duda. Bienvenido, doctor. Gracias por tenerme aquí una vez más contigo. Yo felicísima. Sobre esto que yo acabo de plantear, sobre la discapacidad, las personas que tienen alguna enfermedad, ¿esta máquina sí los puede beneficiar? Mira, esta máquina se puede usar en la mayoría de las condiciones médicas. Porque una de las cosas que estamos tratando de que la gente cambie es el estilo de vida. Si a usted lo diagnostican con hipertensión, lo diagnostican con diabetes, lo diagnostican con cualquier enfermedad, en la mayoría de los casos el médico le va a decir, tienes que bajar de peso, tienes que hacer ejercicio, tienes que cambiar la dieta, tienes que dejar de fumar. Y definitivamente gente que no está entrenada, que no tienen esa costumbre, cultura de ir al gimnasio todos los días, pueden encontrar en esta modalidad algo para comenzar, algo que les anime. Y siempre digo, no estoy diciendo que la máquina es el sustituto del gimnasio, pero la realidad es que la mayoría de las veces no tenemos tiempo de ir al gimnasio todo el tiempo. Ahora, una pregunta. Cuando hacemos el ejercicio sobre la plataforma vibratoria, uno tiene que utilizar su cuerpo, ¿no? Es la postura sumamente importante. La postura es importante porque si te fijas, en el caso de las mujeres, ustedes siempre andan con cartera. Y la cartera siempre está de un lado del cuerpo. Así es. Los hombres andamos con maletines. En sentido general, todo el mundo usa más un lado del cuerpo que el otro. Pero este tipo de máquina te permite, cuando estás haciendo el ejercicio, el movimiento vibracional es simétrico, quiere decir que es estabilizador, es oscilante, y eso te permite de alguna manera ejercitar y entrenar a ambos músculos al mismo tiempo. Es importante hidratarse bien, sobre todo porque usted está haciendo un ejercicio en 10, 15 minutos, que también simula un ejercicio cardiovascular de 45 minutos. Y hay que hidratarse bien. Por eso es que cuando decimos que el ejercicio no solamente ayuda para bajar de peso, para mantenerse en forma, sino también para mejorar nuestra calidad de vida. Y yo quiero hablarle por aquí, voy a pasar por este lado de la señora Miriam. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, buenas tardes. Yo estoy muy bien. Bueno, yo le puedo decir que esta máquina que ha sido una bendición en mi casa. ¿Por qué? Por mi esposo, por mí, la circulación. ¿Ustedes los dos lo usan a la vez? Sí, estábamos, problemas de la presión, que si la diabetes, que prediabetes, y todo eso se ha ido. Yo tengo un solo riñón. Gracias a la máquina. Y yo tengo un solo riñón hace muchos años y a mí no me ha pasado nada. ¿Pero usted desde cuándo está usando esta máquina? Pase como dos años. ¿Dos años ya hace? Qué bien. Y ha visto los cambios y los resultados así continuamente. Me encanta. Fíjate, Alina, que es interesante que ella te dice, yo tenía hipertensión, me dijiste también que había bajado como 20 libras de peso. 27 libras. 27. Y mi esposo más. Y yo inicialmente no recomendaba la máquina para bajar de peso porque yo hago dietas en la oficina y cuando yo pongo un paciente en una dieta rápida, no quiero que se mueva. Quiero que siga una dieta baja en calorías, pero sí la uso para que después pueda mantener el peso. Porque usted después va a aumentar las calorías y la mejor manera de quemar esas calorías extra es con el ejercicio. Sin embargo, a lo largo de estos años que he estado promoviendo y que pertenezco a esta familia de BS Power, mucha gente sí me ha dicho que cuando usan la máquina hacen ejercicio. Y el último congreso que estuve, señores, fue muy interesante porque justo en una de las dietas que yo uso para bajar de peso rápido, sí ya hay expertos que están recomendando que a la semana o las dos semanas de estar en la dieta, si uno pone al paciente a hacer ejercicio, automáticamente aumenta la actividad metabólica para degradar las grasas y perder toda esta grasa que está aquí a los laditos estos que nadie quiere tener. Por eso cuando decimos que es una máquina que funciona, una máquina innovadora, señores, se lo estamos diciendo desde testimonios reales. Miriam, muchísimas gracias por compartir con nosotros aquí su testimonio. Vamos a pasar con Pedro, que esto es un caso que yo sí sé que ha tenido una evolución increíble desde que está usando la máquina. ¿Verdad, Pedro? ¿Cómo estás? Así mismo, bien, bien. ¿Cuántas libras has bajado? Porque yo me quedé impresionada cuando estuve hablando con Pedro tras de cámara y me dijo la cantidad, yo creo que nuestros amigos ahí en la casa también lo sepan. Yo pesaba 365 libras y he bajado 165 libras en un año y seis meses. Estoy pesando ahora 210 libras. Yo me hice la operación de Gastic Sleep, que es la manga, como le dicen en español. Y eso fue como una herramienta que me dieron. Entonces, en el grupo de apoyo donde yo iba, la gente empezaron a reírse cuando yo tenía mi maquinita de BS Power y empezaron a decirle, eso no te va a resultar tanto como un gimnasio. Porque la gente se sabotea. Es una cosa psicológica, de verdad. Entonces, ya llegó un momento que no solamente ellos, mis vecinos y mi familia, gracias a los resultados que he tenido vivo en tan poco tiempo, que no me han quedado la piel tan flácida, todos mis brazos no han quedado colgando como la mayoría de las personas que bajan tanto de peso en tan poco tiempo, rápidamente. Fíjate la ciencia detrás de lo que él está diciendo. Cuando una persona baja rápido de peso, rápidamente, lo primero que uno va a perder es masa muscular, además de la grasa. Por eso es que es importante, en los pacientes que se hacen la cirugía, tienen que mantener dietas con alto contenido de proteína para mantener la masa muscular. Sin embargo, básicamente tú ves que la flacidez que queda, porque cuando se pierden 100 libras en menos de un año, muchas veces tienen que ir después a cirugía, dependiendo de la edad. Y después entonces tienen que luchar con todas las cosas estéticas. Y muchos de ellos no quieren ir al gimnasio porque la gente se da cuenta que ha perdido mucho, muy rápido de peso y que tienen mucha estría. Entonces, definitivamente, este tipo de ejercicio no es comparable con ningún otro ejercicio de gimnasio, porque estás estimulando todos los músculos, los más pequeñitos, los que menos tú te imaginas, los estás entrenando y los estás fortaleciendo a través de esta contracción, relajación involuntaria que ocurre en fracciones de segundo. Así que me encanta que la estés usando y te deseo lo mejor, porque muchas personas que después que bajan 100 libras no logran incorporar y cambiar el estilo de vida, terminan en mi oficina haciendo dietas de nuevo porque han recuperado parte del peso que perdieron. Así es, pero ¿tú cuántas veces al día usas la máquina o qué cantidad de tiempo? Yo la uso dos veces al día y si pude usarla a tres, la uso a veces tres veces. ¿Por cuántos minutos? ¿Repites el programa de 10 minutos? De 10 minutos. 10 minutitos, dos veces al día. Sí, pero llega un momento que a veces la extraña, cuando pasa un rato, sí, sí, porque eso te necesita, tú sientes la circulación que te trabaja mejor. Es verdad, uno se mueve, se le segrega la droga de la alegría en el cuerpo, ¿verdad? Me ha mejorado mucho el dormir, me ayuda mucho el dormir también. Otra cosa que te quería hablar, Alina, y es que estamos viendo un aumento de prediabetes, sobre todo en nuestras comunidades latinas, porque llegamos de nuestros países, empezamos a comer cosas que no, que tenemos esa ansia por comer cosas ricas que antes no teníamos y además no tenemos la misma actividad física que traíamos de nuestros países. No usamos bicicleta, no corremos detrás de la guagua o del bus y la vida te cambia. Entonces, básicamente, estamos viendo cuando la gente se va y se hace el chequeo médico que tienen la hemoglobina glicosilada arriba de 5.7% y ya está prediabético y ni siquiera tiene historia familiar. Señores, la única manera que usted puede lograr que el azúcar entre sola a las células sin necesidad de medicinas es con el ejercicio físico. Así que, empiece por algo y empiece por VX Power Slim Plate. Yo le voy a hacer una pregunta, porque usted está invitando a nuestro público a que use el VX Power Slim Plate. ¿Usted lo usa? Pues claro que sí. Y yo le reto que usted lo use aquí con nosotros. Pues claro que sí. ¿Sí? ¿Se va a poner la ropa de ejercicio y va a entrar con nosotros en calor? Vamos a tratar. Vamos a tratar. Vamos a ver si lo hacemos. Bueno, pues en lo que el doctor se cambia, vamos a unos consejos y vamos a regresar. Y usted no pierda tiempo, por favor, llame ya. Esta es su oportunidad. No la deje pasar. Llame al número que está en pantalla ahora mismo y usted va a poder recibir en la puerta de su casa, sin chequeo de crédito, en cómodas cuotas mensuales, con un curso completo de entrenamiento que incluye las ligas para fortalecer la parte superior de su cuerpo. Además, incluye un control remoto, Bluetooth, un curso de danza. No pierda tiempo. Llame ahora mismo. Llame ya. Llame ya en este momento. Su cuerpo se lo agradecerá. Va a estar tonificados. Los músculos se los va a sentir mucho más fuertes. Es una máquina que en tan solo 10 minutos diarios usted va a poder obtener un resultado que muchas veces le lleva más tiempo de gimnasio, a veces hasta ahora. Mira los testimonios que hemos tenido. Son testimonios que son reales. Hemos visto la evolución de personas en el estudio, doctor, que han bajado de peso considerablemente con la ayuda del VX Power Slim Plate. Y es algo que si usted está en su casa y nos está viendo en estos momentos y usted deja pasar esta oportunidad, está dejando pasar la oportunidad de tener una salud mucho mejor y muchas más opciones de poder hacer ejercicio. Porque uno se pone a veces en la cabeza, doctor, yo no tengo tiempo, no quiero hacer ejercicio, qué sé yo. Con esta máquina en tu casa, con 10 minutos diarios, que le estamos diciendo que funciona, porque no solo yo, no el doctor, sino los testimonios y las muchas personas que lo están usando, han sido testimonios que definitivamente han marcado la diferencia y han hecho que nuestra máquina sea creíble. Y por eso, fíjate, hasta ahora esto es una máquina que la puede usar todo el mundo. La única contraindicación que se tiene, y vamos a decir entre comillas, es en las mujeres embarazadas, porque en realidad no hay estudios que puedan mostrar los beneficios. Por eso, nuestra Paola, que usted la ha visto en nuestras páginas web y todo, no está con nosotros hoy en el programa, porque está esperando a su primer niño. Pero realmente, si usted está embarazada, espere sus nueve meses y cuando se ponga de parto y comience la nueva vida, aquí también tiene una posibilidad de comenzar a hacer ejercicio para que pierda el peso que reganó durante la embarazada. Y además, en el próximo segmento vamos a tener a nuestra entrenadora personal, Maga, que nos va a estar mostrando diferentes movimientos, ejercicios que nosotros podemos hacer para poder complementar toda esta gran oportunidad de las plataformas vibratorias. Muchas gracias, Pedro. Usted no pierda tiempo, llame ya al número que está en pantalla. Esto es una oportunidad de oro, porque además, si usted llama en estos momentos, va a recibir un descuento especial. Usted dice que a Lina Roberts le dijo que le iban a dar un descuento, y estoy segura de que va a ser algo que usted va a decir, wow, qué bien que hice que llamé ahora mismo. Va a poder recibir en la puerta de su casa, sin chequeo de crédito, con cómodas cuotas mensuales, con una gama de entrenamiento tremenda, porque además tiene un CD, ligas para poder ejercitar la parte superior del cuerpo, con control remoto, bluetooth y un curso de danza. No pierda tiempo, llame ahora mismo, su cuerpo se lo va a agradecer, porque estará tonificado sus músculos en tan solo 10 minutos diarios. Llame ya, ya regresamos. Ya llegas la oportunidad de lucir tu cuerpo en mejor forma con VX Power, la plataforma vibratoria que está revolucionando el mundo del ejercicio. Presentando el exitoso modelo Slim Plate, totalmente digital con conexión bluetooth para que escuches tu música favorita, mientras ejercitas todo tu cuerpo. VX Power es ideal para bajar de peso, eliminar grasa y combatir la flacidez y la celulitis. Con tan solo 10 minutos al día, VX Power Slim Plate produce contracciones reflejas en los músculos de manera más rápida que cualquier otro ejercicio. No importa la edad que tengas, ni tu condición física. Con VX Power Slim Plate, mejoras tu salud y tu calidad de vida. VX Power Slim Plate es fácil de usar, solo tienes que adoptar posiciones y la máquina hace todo el trabajo por ti. Es liviana, portable y apenas ocupa espacio, sin esfuerzo y con tan solo 10 minutos al día, consigue lucir una hermosa silueta. Yo ya estoy usando la mía y te invito a que tengas la tuya. Llama al número que aparece en pantalla y ordena tu plataforma vibratoria VX Power Slim Plate. Ordene ya, llamando al número que aparece en pantalla. VX Power Slim Plate, con un precio de introducción que puede pagar en pagos flexibles. Pero llame ya, que las cantidades son limitadas. Así es, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso. Estamos una vez más con Eduardo García, nuestro presidente de VX Power Slim Plate, que nos va a hablar con más detalles de esta plataforma vibratoria Galaxy. Eduardo, es súper, súper, súper novedosa, ¿verdad? Exactamente, es un modelo, como le diríamos, galáctico. Galáctico. Es una estructura de fibra de vidrio con acero. Es el modelo VX Power Slim Plate, pero el modelo Galaxy. Es muy novedoso, muy bonito. Y Galaxy porque luce mucho más moderno, como galáctico. Exactamente, exactamente. Quiero que la cargues, Alina, para que veas que no pesa nada. Bueno, muchos clientes nos preguntan. Sí, no pesa nada, ¿verdad? Es muy manual, muy práctica. Y además, veo que tienen unas rueditas, ¿verdad? Incorpora unas rueditas para rodarla, en caso tú la puedes inclinar y rodarla por el suelo, para ponerla en el closet tuyo o debajo de la cama, es muy fácil de acomodar. Sí, sobre todo las personas que vivimos en apartamentos pequeños y decimos, bueno, más cosas que voy a comprar y ¿dónde la voy a meter? Pues esta plataforma tú la puedes poner, deslizarla por debajo de la cama, la puedes poner debajo de un mueble, donde sea que te acomode. Mire, es súper liviana y además tiene unas rueditas incorporadas, ¿verdad? Para poderla mover. Exacto, y también tiene una superficie que es antiresbalante. Muchas personas tienen miedo de caerse en la máquina o algo así. No hay que tener miedo alguno porque es superficie antiresbalante. Quería mostrarte los tres colores disponibles ahora mismo en el mercado en este año 2017. A ver, muestra. Lo que tú quieras que tengas en la casa, la decoración o tu color favorito, tenemos la elección de color. Y además a este punto del programa, yo me imagino que ustedes ya deben estar escogiendo sus colores, ¿verdad? Exactamente. Eduardo, ¿tiene incorporado también Bluetooth? Tiene Bluetooth. Si nosotros encendemos la máquina aquí, automáticamente vas a recibir la señal de Bluetooth. Ahí viste la escucha de Bluetooth. Exacto, se está encendiendo. Exacto. Y tú eliges VX Power, te conectas, puedes escuchar tu música favorita. Y las bocinas vienen saliendo un poquito por debajo. Tienes unos altavoces incorporados de alta fidelidad que la música se escucha con muy buena calidad. O sea, speakers en toda la casa para ver música. No, y lo cómodo es estar encima de la máquina haciendo ejercicio, moviéndonos, ejercitándonos y sintiendo, ¿verdad? La música que nos va entrando y nos va poniendo en calor. Tiene un control remoto muy práctico. También tiene un control remoto donde tú puedes elegir los programas, el que más se adecue a ti, en el sentido de si quieres adelgazar, si quieres tonificar, si quieres musculación. Porque la máquina, como te decía antes, tiene cuatro programas. Entonces, tú lo puedes accionar por aquí o lo puedes accionar por el control remoto. Para que cada quien use el programa que mejor le conviene en dependencia del músculo que quiere ejercitar. Por supuesto eso. Si quiere bajar de peso, si lo que quiere es tonificar los músculos. Sí, depende del objetivo de la persona. Recuerda que esta máquina va desde la terapia física hasta el entrenamiento deportivo, pasando por la estética. La puede utilizar una persona para la rehabilitación de una lesión. La puede utilizar un deportista para... De alto rendimiento. De alto rendimiento. O la puede utilizar una chica como tú para mantenerse en forma, tonificar, eliminar, por ejemplo, a las personas que tengan celulitis o varices. También es muy efectivo. Perfecto. Tengo un par de preguntas con respecto a eso que le voy a hacer al doctor más adelante porque él nos prometió que se iba a cambiar de ropa y que iba a hacer los ejercicios para nosotros. Así que vamos a pasar con él, que está por acá. Vamos a ello. Ahora Misael. Vamos a ver, doctor. Mire qué bien usted luce encima de la VX Power Slim Plate. Te lo dije. ¿Es verdad? Está fabulosa. Maga, ¿cómo estás? Muy bien. Yo aquí quemando calorías, tonificando. Como entrenadora, obviamente, recomendando VX Power. Es lo máximo. Yo detrás de cámara siempre le hago preguntas a Maga, pero quiero que ustedes también aprovechen la oportunidad que tenemos a esta entrenadora personal aquí con nosotros. Maga, ¿cuál es el ejercicio de abdomen que tú podrías recomendar hacer con esta máquina? Porque la gente parada dice, sí, pero aquí solamente me trabajan las piernas. No, hay otros músculos. No, por supuesto. Bueno, si vamos acá, vamos a trabajar la parte abdominal. Estamos acá, agarramos la plataforma y trabajamos el abdomen. También todo lo que es la parte superior e inferior del abdomen y también podemos alternar con bicicletas, ¿ok? Es muy funcional también. Para toda la parte baja de la espalda sería buenísimo un ejercicio acá, donde trabajas glúteos y la parte baja de la espalda, contraes, excelente, y relajas, contraes y relajas. Y para todos ustedes en la casa, que a lo mejor pueden estar diciendo, sí, pero yo no me voy a acordar de ninguno de esos ejercicios cuando me toque hacerla. Cuando ustedes obtengan su VX Power Slim Plate, van a recibir un disco, ¿verdad? Con todos los ejercicios que Maga nos está mostrando aquí y más. Así es. Ahora, espérate un momentito, porque las personas que quizás tienen 60, 70 años van a decir, ¿qué va? Yo no puedo hacer eso, de verdad. Pero sabemos que hay una forma muy suave, señores, de trabajar el abdomen y es sencillamente inclinándose hacia adelante. Usted va a sentir el movimiento y la vibración dentro del abdomen prácticamente sin ninguna dificultad. Cuando yo empecé a hacer este tipo de ejercicio y empecé en yoga, yo ni siquiera me podía tocar la punta de los pies. Ahora mira el avance. Es increíble. Y lo puede hacer sobre la plataforma vibratoria. Lo puedes hacer. Increíble. Precisamente. Y no tienes que tener miedo a caerte porque estás buscando tu centro de gravedad. Eso sí, aquellas personas de más de 70 años, si les da miedo, péguense a la pared. No quiero que nadie se me caiga, se me haga un chichón y después me llamen y me digan que el doctor me mandó a hacer algo que no podía hacer. Tampoco me los asuste así. Para eso viene con toda una serie de instrucciones y con un cidio de entrenamiento que usted va a poder poner en la televisión de su casa. O sea, mucha comodidad va a tener con esta máquina, viendo los ejercicios conjuntamente y le va a decir, este sí lo puede hacer, este no lo puede hacer. Pero efectivamente esta máquina la pueden usar en una gama de edades increíble. Es para todas las familias, desde las personas jóvenes hasta las personas ancianas que estén en casa, que no salgan mucho de la casa para mejorar también su calidad de vida. Otra cosa que estaba hablando con Maga precisamente es para aquellas personas que sufren de problemas de espalda baja. Ustedes saben que nosotros mandamos al paciente a ponerse en posición, acostarse, tratar de buscar la posición fetal y elevar muchas veces los miembros inferiores en forma de que usted pueda tener un ángulo de 45 grados. Yo no lo puedo hacer porque tengo las cajitas de los micrófonos detrás. Pero es muy cómodo poderse acostar, levantar los pies y ponerlos sobre la máquina y que la vibración usted pueda sentir que trabaja de los pies hacia arriba y le produce un efecto de masaje. La ponen en la vibración más bajita y de acuerdo al dolor pueden ir subiendo e ir tolerándolo. Y sobre todo lo que va a querer obtener, si va a querer bajar de peso, si lo que quiere es tonificar sus músculos. Doctor, Maga, Eduardo. Esto, mira, Maga porque es la maga del ejercicio sobre el VX Power Slim Plate. Así es. Esto definitivamente es una máquina que ha revolucionado, de verdad, las técnicas a hacer ejercicio. El tiempo se nos acaba. Y yo solo tengo que decirles que esta es una oportunidad única, una oportunidad de oro. El número está en pantalla. No pierda tiempo. El verano se aproxima. Ya es hora de irse poniendo en forma a todas esas chicas que me están viendo del lado de allá. Es muy fácil. Obtengan ahora mismo su VX Power Slim Plate sin crédito. En cómodas cuotas mensuales. Se la van a llevar hasta la puerta de su casa. Además, con un curso completo de entrenamiento, ligas para fortalecer la parte superior, un curso de baile para bailar un poco, Bluetooth con bocinas incorporadas, control remoto. Mejor dicho, ¿qué más usted puede pedir? Cómprela o regálesela. Cómprasela para que se la pueda regalar a un ser querido y solo levante el teléfono. Llame ya. Llama ahora mismo. Nos vamos. Esta ha sido una edición más de VX Power Slim Plate. Ha sido un tremendo placer compartir con ustedes este maravilloso mundo. Hasta la próxima. Ya llegas la oportunidad de lucir tu cuerpo en mejor forma con VX Power, la plataforma vibratoria que está revolucionando el mundo del ejercicio. Presentando el exitoso modelo Slim Plate, totalmente digital con conexión Bluetooth para que escuches tu música favorita mientras ejercitas todo tu cuerpo. Con tan solo 10 minutos al día, VX Power Slim Plate produce contracciones reflejas en los músculos de manera más rápida que cualquier otro ejercicio. Yo ya estoy usando la mía. Y te invito a que tengas la tuya. Llama al número que aparece en pantalla y ordena tu plataforma vibratoria VX Power Slim Plate. Ordene ya llamando al número que aparece en pantalla. VX Power Slim Plate con un precio de introducción que puede pagar en pagos flexibles. Pero llame ya que las cantidades son limitadas.